Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes otra de mis novelas favoritas, Las Bostonianas, de Henry James. Henry James, que nació en 1843 y murió en 1920, escritor estadounidense expatriado, construyó una saga literaria sobre la difícil aclimatación de sus compatriotas al mundo europeo en cuentos y novelas de gran finura psicológica y audaces estructuras. Para muchos, es el típico escritor artista para quien la perfección de la forma importaba más que la anécdota, al extremo de que en alguna de sus historias ésta parece ser apenas un pretexto para la creación de un mundo de palabras. Pero Las Bostonianas, novela que se publicó primero por capítulos en una revista en 1886, demuestra que Henry James podía ser también un escritor de ideas, capaz de volcar en una ficción una problemática de actualidad. Las Bostonianas es una novela política que gira alrededor del feminismo y la emancipación de la mujer, asuntos que en esos años, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, provocaban debates. Junto a esta preocupación cívica, la novela desarrolla una discreta pero inequívoca relación erótica entre las dos amigas, las Bostonianas del título, Olive Chancellor, ardorosa luchadora feminista de Boston, y Verena Tarrant, la bella muchacha a la que Olive protege y guía en el enredado mundo de militantes, periodistas, rentistas y cazadores de fortuna de la Nueva Inglaterra. La maestría narrativa de Henry James despliega en las Bostonianas todos sus poderes. Los lectores pasamos de las grandes polémicas que conmueven a los foros y a la prensa, a la intimidad e incluso al interior de las conciencias de los personajes. En las Bostonianas, lo personal y lo público, las ideas y las pasiones, los generosos ideales y los menudos instintos se van mezclando de una manera que delata la ambigüedad de la conducta humana y de las iniciativas más nobles, destruidas a veces por pequeñas envidias y mezquindades. Este pesimismo, sin embargo, no conduce a la desesperanza, porque las Bostonianas, como toda la obra literaria de Henry James, prueba que, aunque la vida sea sórdida, la literatura no lo es. En ella encontramos la generosidad, el idealismo y la hermosura de que suelen estar desprovistas las acciones humanas. Y ahora, escuchemos juntos Las Bostonianas, de Henry James. Esta historia ocurre en Boston, en 1875, y trata sobre el señor Basilio Ransom. Basilio era un joven alto, galante y de muy buenos modales que saludaba siempre con gran amabilidad. Él había llegado poco antes del sur de los Estados Unidos, donde la gente es muy galante por naturaleza. Buenos días, señores. Pese a ello, desde que había llegado a Boston, Basilio Ransom había hecho pocos amigos. Su propósito en esa ciudad era escribir, ser publicado en revistas y diarios, algo en lo que no había tenido éxito en el sur. Y mientras esperaba que alguna revista le publicara algo, su principal actividad era visitar a los pocos parientes que tenía en Boston. Esta tarde, estaba en casa de la señorita Luna, su prima, quien era una mujer de 50 años que se ponía mucho perfume, se maquillaba y lucía esa felicidad desesperada de las mujeres solitarias. ¡Oh, buenos días, Basilio! Señorita Luna, ¿cómo está? ¿Me permite pasar? Por supuesto. Además, tengo una razón muy especial para alegrarme de su visita. Asiento, por favor. Tome asiento. Gracias. Es usted muy amable. ¿Podría invitarle una taza de té? Si usted me acompaña, sí. Con mucho gusto. La señorita Luna miró a Basilio de arriba a abajo como si lo estuviera examinando. Henry, sírvenos el té, por favor. El señor Basilio estaba vestido de negro y una pequeña piedra roja adornaba su cuello blanco. Pese a este decorado, el joven parecía no tener dinero. Su frente era alta y ancha y su pelo negro, brillante y recto, se alzaba de un modo leonino. Un criado trajo el té. Señorita Luna, usted me dijo que había una razón especial por la cual se alegraba de mi visita. Así es. ¿A qué se refiere? Quiero que conozca a alguien. ¿Ah, sí? Sí. Se trata de una pariente suya, una prima a la que usted no conoce. Bueno, yo, cuando se trata de una dama, siempre he de portarme como un caballero. Caramba. Siempre tan sureño. Siempre tratando de ser tan educado. Pero no creo que esa fórmula funcione con nuestra prima. Digamos que ella, es decir, la señorita Olivia Chancellor, es una radical. ¿Una radical? Sí, radical. Una reformista. Una mujer llena de ideas y de energía que quiere reformar el mundo. ¿Reformar el mundo? ¿Una mujer quiere reformar el mundo? Así es. Quiere reformar este país, esta sociedad. Y si pudiera, hasta intentaría reformar el sistema solar. Es mejor que se lo advierta de antemano. ¿Qué dice usted? Y si se descuida, señor Basilio, Olivia también va a querer reformarlo a usted. Y en ese caso, yo... Pero la señorita Luna no pudo terminar su frase. Alguien estaba entrando a la habitación. El señor Basilio Ransom se puso de pie, naturalmente. Una mujer había entrado y lo observaba con una sonrisa jugando alrededor de sus labios. Esa sonrisa era como un delgado rayo de luna sobre la pared de una prisión. Ah, bueno. Esta es precisamente mi prima, la señorita Olivia Chancelor de quien le hablaba. Mucho gusto. Igualmente. Los tres se sentaron. Basilio observó a Olivia y le pareció que siempre había sido una mujer soltera. Tenía color de soltera, boca de soltera y los ojos muertos de una mujer soltera. Era una soltera por destino, no por elección. Bueno, ¿para qué voy a ocultarlo? Le he dicho al señor Basilio que tú eres una radical y si quieres tú le puedes decir de mí que soy una mentirosa y una malvada. Pero, en fin, te advierto que un caballero como él debe estar lleno de ideas atrasadas sobre las mujeres. Bueno, ¿otra taza de té, señor Basilio? No, no, gracias. Así está bien. Bien. Yo los dejo. Voy a salir a cenar con mis amigas. Volveré tarde. Con permiso. Conózcanse, porque ustedes también son primos. Olivia Chancelor tenía puesto un traje oscuro y sencillo, sin adornos y el pelo confinado a su cuello. Cuando la señorita Luna se fue de la habitación, Olivia inclinó los ojos mirando el piso. Este gesto le dio confianza al señor Basilio. Sin embargo, fue ella quien dijo las primeras palabras. Lo siento. Creo que mi prima a veces es un poco brusca. Ah, no. No se preocupe, por favor. Veo que por lo menos le has servido el té. Bueno, sí. ¿No quisiera acompañarme? No. No, gracias. Yo también tengo que irme. Lo siento. Debo asistir a una reunión. Ya veo. Una fiesta. No he ido a una fiesta desde que llegué de Mississippi. No, no. Es una reunión en casa de la señora Berbsai. ¿No quisiera usted venir conmigo? Creo que le haría bien. Bueno, no sé si sería... Creo que le puede interesar. Se va a hablar de temas importantes. Cada uno va a dar su opinión sobre lo que está pasando. Bueno, no sé. Las opiniones de la gente a veces me molestan. ¿No le interesa el progreso humano, acaso? No lo sé. Nunca lo he visto. ¿Usted me lo va a mostrar? Puedo mostrarle un montón de gente que está intentando lograrlo. Eso se lo aseguro. Pero no estoy segura de que usted esté a la altura de eso. Quizá no valga la pena que escuche lo que se dirá esta noche. ¿Y quién va a hablar ahí? La señora Farinder. Es una gran predicadora de los derechos de la mujer. Caramba, caramba. Debe ser una vieja amorosa. Por favor. Es el espíritu más joven que conozco. Bueno, si no le interesa, será mejor que no venga. Si no me interesa, ¿no dice que habrá gente que hará distintas opiniones? ¿Alguna de ellas me podrá interesar? Sí, hay distintas opiniones, pero todos los que van a esa reunión comprenden las nuevas verdades sociales. Si estas no le interesan, mejor no venga. Olivia siempre había sido una mujer ansiosa y fue esa ansiedad la que le hizo decir... Bueno, voy a ponerme mi abrigo y mis guantes. Si usted no desea ir a la reunión, pues márchese. Y si cuando yo haya regresado usted sigue aquí es porque quiere ir conmigo. ¿De acuerdo? Olivia fue a su cuarto, se puso el abrigo, los guantes y volvió. Basilio todavía estaba allí. ¿Y cuál es el tema general de la reunión? El futuro. Un futuro mejor. ¿Cree en eso? Creo que el ser humano tiene que aprender a soportar sus dificultades. Eso es exactamente lo que los hombres le dicen a las mujeres para que sigan en el rol que ellos les han asignado. ¿Sabe? Quizás si sea una buena idea que vayamos a la reunión. Vamos a ver si la señora Farinder me convence. No vaya por obligación. No, no, no. Voy con mucho gusto. Y fue así que Basilio y Olivia se pusieron en camino por las calles de Boston y llegaron en silencio a la reunión. Justo a tiempo para escuchar el discurso de la señora Farinder. Al entrar Olivia se encontró con una joven que acababa de unirse al movimiento. Su nombre era Verena Taran. Verena, qué alegría verte. Te presento a... Mucho gusto, señorita. Soy Basilio Ramson. Mucho gusto. Ambas mujeres se dieron un abrazo. En ese momento la señora Farinder empezó a hablar. Buenas noches, hermanas. Me alegra ver que llegan caras nuevas a las reuniones de nuestro mundo. Verena acercó su boca al oído de Olivia. ¿Puedo hablar contigo un instante a solas? Por supuesto. Nunca me ha gustado hablar en público, pero voy a intentarlo. Me han hablado mucho de ti, Verena. A una cierta distancia de ellas, Basilio miraba fijamente a Verena. Siempre he sido muy tímida, pero nuestras ideas me fortalecen. Y ahora siento Verena tenía un cuerpo fuerte y a la vez fino. Y su cara iluminada reflejaba un espíritu radiante escondido bajo su timidez. Tenía ojos curiosos y líquidos y cuando sonreía el brillo de esos ojos se trasladaba a la boca. De pronto, Verena dejó de hablar con Olivia y miró hacia el resto de los presentes. Dios mío, nunca he visto a nadie así. Olivia, que estaba de pie junto a Verena, había visto el gesto embobado de Basilio mirando hacia ellas y se sintió alarmada. Verena, ¿sí? Verena, hay un hombre en esta habitación. Te lo acabo de presentar. Se llama Basilio. Es mi primo. Te pido que no te dejes engañar por él. Es gentil, es casi bello, pero es nuestro enemigo. ¿Nuestro enemigo? Sí. No puedo decirte nada más en este momento, pero por favor, apártate de su camino. Pero justamente en ese instante, el joven caballero Basilio Ransom había empezado a acercarse a las dos mujeres. Verena estaba a punto de hablar en público por primera vez. Había una gran expectativa por escucharla. En ese momento, Basilio se estaba acercando a ella, pero tuvo que detenerse al oír los aplausos y ver que todos los ojos se dirigían hacia donde estaban Verena y Olivia. Buenas noches, queridas hermanas y amigos. Esta es una reunión muy importante de nuestra hermandad y quisiera que me otorguen el honor de presentar a una joven que desde su, vaya, desde su infancia ha asumido nuestro movimiento con una entrega y una dedicación ejemplares. Por favor, recibamos con un aplauso a la señorita Verena Tarant. Ante los ojos atónitos de Basilio, la joven, bella y tímida Verena empezó a dar su discurso. Buenas noches, queridas hermanas. Buenas noches, amigos. Yo no vengo aquí a imponer mis ideas, sino a compartir mis reflexiones. Quiero llegar al corazón de todos ustedes, pero también a su mente y espero recibir las opiniones de todos, de quienes están y de quienes no están de acuerdo conmigo. Les quiero hablar a todos, pero especialmente a las mujeres. Les hablo sobre todo a las mujeres porque los hombres dicen tenernos cariño y admiración, pero nos niegan la confianza. Es por ello que siempre nos mantienen al margen de todo, pero creo que llegó el momento de tomarles cuentas. Este es un mundo gobernado por los hombres, pero miro a mi alrededor y me digo a mí misma, si las mujeres gobernáramos y por culpa nuestra el mundo estuviera así, ¿qué podrían decir de nosotras? Así es, queridas amigas. cuando veo la miseria que padece la humanidad y pienso en el sufrimiento que colma el mundo, no dejo de pensar peor que ellos. No podríamos haberlo hecho. ¿No creen? No, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Desde una esquina, Olivia miraba con admiración a Verena y pensaba, es extraordinaria hablándole a la gente. Verena continuó, miremos a nuestro alrededor, queridas hermanas. ¿Qué es lo que vemos? Pobreza, ignorancia, crimen, enfermedades, crueldad y guerra. Siempre más guerra. Eso es lo que los hombres han logrado hacer en este mundo. Así es. Pero, ¿quieren que les diga algo importante, hermanas? Nosotras podemos contribuir con algo mucho mejor. Gracias. Tanta crueldad, tanta violencia, ¿por qué no puede haber en el mundo un poco de ternura? ¿Por qué hay tanta ternura en los corazones de nosotras las mujeres? Y esta ternura se desperdicia mientras los ejércitos de hombres crecen. Mientras Verena hablaba, Basilio había ido retrocediendo hasta coparse con la pared. Estaba como fascinado. No podía quitarle los ojos de encima. Qué soltura, qué belleza, qué elocuencia y, sin embargo, qué equivocada está. Verena seguía hablando. Queridas amigas, igual que ustedes, yo soy apenas una sola mujer y por supuesto y por supuesto que no he visto mucho del mundo y por supuesto que hay muchas cosas que yo no sé, pero hay cosas que siento, amigas, y las siento profundamente. Muchas veces durante la noche tengo una visión. Veo a la gran hermandad de las mujeres uniéndonos para alzar nuestras voces por encima del brutal rugido del mundo de los hombres. Sí. Si nos unimos todas, la voz que sale de nuestra boca, de nuestros labios, se va a convertir en la voz de la paz universal. Debemos confiar las unas en las otras. Recordemos que el mundo es nuestro también. Aunque quieran apartarnos de él, no está dicha la última palabra. Bravo. Olivia tardó un poco más en aplaudir que el resto del público, pero cuando lo hizo exclamó, Bravo. Bravo, Verena. Bravo, hermana. Basilio empezó a aplaudir y de pronto se dio cuenta de que Verena estaba mirándolo. Vio sus ojos grandes y líquidos y aplaudió con más fuerza. Esa noche, terminada la reunión, Olivia llevó a Verena a la casa de la señorita Luna, donde ella vivía. Ya en casa de la señorita Luna, Verena cayó rendida en un sofá. Olivia la había ayudado a quitarse el abrigo. Lo colgó y se sentó junto a ella. Quiero decirte que lo que has hecho esta noche por nuestro movimiento ha sido muy importante. De veras, muy importante, Verena. Gracias, Olivia. Espero, solo espero ayudar a que el mundo mejore un poco. Yo, como representante del movimiento femenino, quiero proponerte algo interesante. Te escucho. Quiero decirte que sería muy necesario para nosotras que formaras parte activa del movimiento. ¿Cómo? Tenemos los recursos como para hacer algunas giras. Podríamos organizar presentaciones tuyas en diferentes ciudades. ¿Tú crees? Sí, sí, por supuesto. Sería muy importante para nosotros, Verena. Y además, ¿qué? Viajaríamos juntas y... Pero, Olivia, tú casi no me conoces. Pero quiero conocerte. Quiero agradecerte. Quiero que juntas construyamos un gran movimiento. No lo sé. Sería como un trabajo, Verena. Nosotras podríamos pagarte por las conferencias y a la vez tú estarías haciendo un gran bien. Bueno, déjame. Voy a pensarlo. Debo irme. Pero ya es tarde. ¿Por qué no te quedas a dormir? Aquí tenemos una habitación cómoda en el segundo piso. Te la voy a preparar. Espérame un momento. Pero, Olivia, no... Olivia, espera. No tenemos tiempo que perder, Verena. No te pido que decidas ahora. Vamos a descansar y mañana seguiremos conversando. Pero esta noche duermes en esta casa. ¿De acuerdo? Olivia preparó la cama y luego bajó con una lámpara para que Verena subiera a esa habitación. Buenas noches, Verena. Que descanses. Buenas noches, Olivia. Hasta mañana. A la mañana siguiente, temprano, mientras Olivia y Verena dormían, la señorita Luna bajó a tomar desayuno. A esa hora... Señorita, ha llegado el señor Basilio Ransom. Qué sorpresa que su criado le anunciara la llegada del señor Basilio Ransom. Ah, Basilio. No lo puedo creer. ¿Usted aquí a... a... bueno, a esta hora? Buenos días, señorita Luna. Como siempre, es un placer verla. ¿Y a qué debo este placer tan matutino? Bueno, debo hacerle una confesión. Mmm, me encantan las confesiones. Dígame. Anoche, he conocido la mujer más hermosa del mundo. Basilio, usted me halaga demasiado. Lo siento, no era usted. Ay, bueno, así es la vida. Pero entonces, ¿quién es la afortunada? Es una joven que se llama Verena. ¿Verena? Olivia me ha hablado mucho de ella. Pero claro, si hasta ha venido a dormir aquí. Veo que su imaginación lo hace delirar, querido amigo. Sin mi permiso, Olivia jamás traería a dormir a ninguna joven. Se lo puedo asegurar, señorita Luna. Pues yo mismo la... la seguí y esperé a que saliera alguna de ellas. Eso es imposible, Basilio. Usted delira. Pero en ese instante apareció Olivia. No delira, prima. Lo siento. Verena Tarant ha pasado la noche aquí. ¿Qué? Yo la invité. Prima querida, me sorprendes. Nunca sé qué es lo que vas a hacer. Olivia le dirigió al señor Basilio Ransom una mirada glacial y lo saludó extendiéndole la mano. Buenos días, señor Ransom. Buenos días, señorita Olivia. ¿A qué debemos su visita, señor Ransom? Bueno, yo... yo venía a cerciorarme de... de si estaba aquí Verena. ¿Ella le dijo que viniera? No. Ah, ha venido a dejarle un encargo por orden de nuestro movimiento. No, pero quería hacerle algunas preguntas sobre la reunión, sobre su discurso de noche. Pues muy bien, si se las puede hacer a ella, me las puede hacer a mí también. ¿Qué es lo que quería saber? Preferiría hablar con ella, si es que no le importa. Pues ella está todavía descansando. Le informaré que usted vino a verla. Ante esto, Basilio no tuvo más remedio que ponerse de pie e inclinarse ante ambas damas. Muy bien, así será. Regresaré. Espere, Basilio, espere. No se vaya tan rápido. Disculpe, querida amiga, pero aunque soy muy joven, me doy cuenta cuando no soy bienvenido en algún lugar y de los momentos en que yo... Ay, pero no diga tonterías, Basilio. Usted es nuestro primo y será siempre bienvenido en esta casa. ¿No es así, querida prima? Olivia no contestó. Se limitó a mirar a Basilio sin inmutarse. Aparentemente, no había ninguna expresión en ese rostro, pero si alguien se hubiera acercado a ella, habría notado un ligero temblor en sus párpados, algo parecido al miedo. Vamos, Olivia, ¿no es cierto que es bienvenido siempre el señor Basilio en la casa? De pronto, todos voltearon. Buenos días, buenos días. Señorita Luna, gracias por recibirme en su casa. Lamento que Olivia no le informara que iba a pasar la noche aquí. Y a usted, Basilio, gracias por venir tan temprano. Gracias de todo corazón. Fiel a su sentido de la hospitalidad, la señorita Luna invitó a Basilio a tomar desayuno. La única persona en esa reunión que se sentía incómoda y apenas pronunciaba palabra era Olivia, pero su rostro pudo quedarse rígido cuando oyó la propuesta de Basilio. Señorita Verena, me gustaría invitarla a dar un paseo por la ciudad. La verdad es que he llegado hace poco del sur y me siento, bueno, algo solitario. Me haría el honor de acompañarme. Verena dudó en contestar. No podía olvidar las palabras de Olivia la noche anterior. Es nuestro enemigo. Pero de pronto, sin saber por qué, respondió. Por supuesto, Basilio. Con mucho gusto iré con usted. Basilio y Verena caminaron por un sendero que bordeaba un jardín lleno de flores rojas. Algunos niños jugaban a su alrededor. Hacía un día espléndido. Una luz brillante iluminaba la cara de Verena. Me gustó mucho su discurso de anoche, Verena. Pero, permítame preguntarle, ¿realmente usted cree en lo que dijo? Pero, por supuesto, ¿acaso piensa que yo diría algo en lo que no creo? No, no, es solo que, bueno, la verdad es que siento que debo protestar. Es decir, como miembro del calumniado género masculino. Verena se detuvo y lo miró a los ojos. Basilio, ¿con esto quiere decir que no cree en nuestra causa? Verena, ¿de verdad cree que las mujeres no han tenido influencia en este mundo? Si son ustedes las que mandan. Muy bien, me encanta discutir estos temas. Dígame, ¿por qué piensa eso? Ustedes han estado detrás de todas las guerras. ¿Por qué ocurrió la guerra de Troya? Por Elena. ¿Por qué la revolución francesa? María Antonieta. ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil en nuestro país? Las abolicionistas, porque la mayoría eran mujeres. Verena le sonrió. La verdad es que la halagaba que Basilio estuviera en desacuerdo con ella y se lo dijera. Bueno, bueno, le propongo que en otra presentación pública estemos los dos discutiendo ante los demás. Con mucho gusto, Verena, pero con una condición. ¿Qué condición? Que me permita visitarla, que me permita verla. Al oír estas palabras, Verena se sintió completamente feliz y olvidándose de todo, sin pensarlo, sin poder evitarlo, le contestó. Me encantaría que nos viéramos, Basilio. Apenas dijo estas palabras, se dio cuenta de que no había hecho lo apropiado. Pero, no sé si será posible. ¿Por qué? Porque iniciaremos una gira de conferencias a favor de nuestro movimiento. ¿Y sería posible que yo fuera con ustedes? No, no, por favor, Basilio. Yo creo que a usted en realidad no le interesa el movimiento femenino. Basilio no le contestó. Siguieron caminando un rato en silencio hasta que Basilio vio una banca debajo de un árbol. ¿Quieres sentarse un rato, Verena? Sí, claro. ¿Le puedo decir algo personal? Lo escucho. Espero que no se ofenda. No se preocupe. Soy una mujer adulta. Yo, yo pienso que usted no cree realmente en su movimiento de liberación femenina. ¿Cómo puede decirme eso, Basilio? ¿Cómo, cómo se atreve a decirme algo así? Porque tengo que ser muy sincero con usted. Verena, escúchame. Yo apenas la conozco, pero me parece que lo hubiera conocido toda una vida. Creo que usted es una muchacha dulce y buena. Una chica que quiere hacer que los demás se sientan bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Usted habla a favor de la liberación femenina para que Olivia y las mujeres de su movimiento se sientan bien. Para que sus padres estén orgullosos de usted. Pero en realidad no está hecha para eso. ¿Y para qué estoy hecha entonces según usted, Basilio? Para tener su propia vida. Una vida privada. Usted está hecha para el amor. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. Usted tú estás hecha para mí, Verena. Lo siento. Es lo que pienso. No. No debo ni puedo tener otra misión que nuestro movimiento. Quizás algún día podré pensar en un hombre, pero no ahora. Ahora mi misión es... ¿Tu misión o tu deseo? Mi... Mi... Ambos, yo. Verena, ¿quieres saber cuál es mi deseo? No, Basilio. No, prefiero... Este. Y en ese instante, Basilio acercó su rostro al de ella y la besó apasionadamente. Verena sintió que su corazón daba un vuelco y por un instante lo amó con todas sus fuerzas. Pero luego se recompuso. Ay, Dios mío. Basilio, no. No, por favor. ¿Por qué? Tengo una misión. Nuestro movimiento y si yo... Tu misión no es vivir dentro de un movimiento dedicado al odio junto a una solterona morbosa y obsesiva con Olivia. Tu misión, Verena, es tu propia felicidad conmigo. Lo sé porque te he sentido besarme. ¿Cómo puedes decir eso? Me voy. Tengo... Tengo que irme. Verena se desprendió de Basilio y salió corriendo. Corrió y corrió hasta llegar a la casa donde la esperaba Olivia. Cada paso que daba le traía una nueva imagen a su mente. daba un paso y pensaba en Basilio. Pero daba otro paso y pensaba en Olivia. Cuando llegó a la casa, Verena estaba muy agitada. Olivia salió a recibirla. Verena, ¿qué pasa? Nada, yo... ¿Te ha hecho algo ese hombre? No, no, Olivia. ¿Cuándo partimos? ¿Cuándo nos vamos de aquí? Esta misma noche, si estás lista. Acabo de hablar con las mujeres de nuestro movimiento en varias ciudades cercanas. Nos están esperando. Muy bien. Subiré a cambiarme. De acuerdo. Una mañana, unos días más tarde, Basilio decidió ir a casa de su prima, la señorita Luna. La encontró tomando el té. Vaya, vaya, Basilio. Me ha tenido usted totalmente abandonada. Por eso venía, para verla. Supongo que también para saber dónde está Verena, ¿no es así? Bueno, en realidad, sí. ¿Para qué se lo voy a ocultar? Déjeme servirle una taza de té. No dudo que será un té exquisito, como todo en esta casa. No necesita halagarme demasiado. Si lo que busca es la dirección de Verena, se la puedo dar. Pero debo entender, Basilio, que sus intenciones son las de un caballero, ¿verdad? De eso tenga total seguridad. Muy bien. Muy bien. Estarán unos días en una casa de campo, en Cambridge. Le voy a apuntar la dirección. Muchísimas gracias. No se preocupe. A mí tampoco me gusta lo que Olivia trata de hacer con Verena. Creo que la absorbe demasiado y... Bueno, siempre estaré aquí si usted quiere venir a tomar un té conmigo. Gracias, prima. Gracias. En Cambridge, Olivia y Verena habían ido a una reunión en casa de unos amigos. Era la casa de la señora Wilson. Su hijo, Richard, se había sentado junto a Verena. Quiero decirle que la admiro tanto. Gracias, Richard. No solo sus ideas y su manera de hablar en público, Verena, sino también su elegancia, sus trajes, sus modales. Usted me halaga demasiado, Richard. Creo que nunca en mi vida he conocido a una mujer como usted. Desde el otro lado de la mesa, Olivia fijaba sus ojos en la conversación entre Richard y Verena. Olivia, ¿cuáles son las ciudades? La dueña de casa le estaba diciendo algo, pero Olivia no la escuchaba. Solo tenía ojos para Verena y Richard y aunque no los oía muy bien, entendía lo que estaba pasando. Verena, quisiera rogarle que me permita vernos de vez en cuando para conocernos mejor. Creo que tengo mucho que aprender de alguien como usted. Bueno, no sé qué decir, solo que se lo agradezco. Verena, yo sería un compañero tan bueno para su vida, ¿sabe? No solo la quiero y la admiro, sino que además... Además, ¿qué? Además, creo en su movimiento, creo en sus ideas, creo en su misión. Bueno, eso espero, siendo usted hijo de la señora Wilson, nuestra anfitriona. y para nosotras, pues, que un hombre crea en nuestra misión es muy importante. Verena, puedo pedirle algo muy especial para todos. Sí, por supuesto. ¿Podría decirnos unas palabras sobre el movimiento, por favor? Bueno, yo... está bien, lo intentaré. Olivia, me han pedido que diga unas palabras. Verena vio a Olivia ponerse de pie y dirigirse rápidamente a la puerta. Se hizo un silencio. Disculpen un instante, yo... Verena siguió a Olivia hasta el vestíbulo. Olivia se estaba poniendo el abrigo y los guantes. ¿Qué pasa, Olivia? Es tarde. Me voy. Olivia salió a la calle. Verena la siguió muy alarmada. Olivia, no te vayas. ¿Estás molesta? Escúchame bien, Verena. Tus discursos no son para tus pretendientes. No son para individuos. Están hechos y los das para tocar el corazón de las naciones. Pero yo solo... Eso era un discurso a pedido de un hombre, Verena. Para impresionarlo. Él me dijo que pensaba como... como nosotras. No has debido creerle. Porque eso es imposible. Lo siento. Quiero... Quiero que me prometas solo una cosa, Verena. solo una cosa. Ahora mismo y para siempre. Sí. Dime. ¿Qué... ¿Qué quieres de mí? Que nunca te cases, Verena. Nunca. Verena, quiero que me lo prometas. Que me prometas que nunca te vas a casar. ¿Pero por qué, Olivia? No lo entiendo. Porque los hombres... Lo único que buscan es quitarte tu personalidad propia y convertirte en un pedacito de su vida. Olivia, por favor. Volvamos adentro y terminemos la reunión. No voy a hablar. No voy a decir un discurso. Nada. Muy bien. Gracias. Esa noche, más tarde, Olivia volvió a hablar del tema con Verena. Quiero ser sincera contigo. Entre nosotras no debe haber ningún secreto. me asustas, Olivia. Quiero pedirte algo y te lo voy a decir en una sola frase. Del modo más directo que pueda. ¿Qué es, Olivia? Dime. En ese instante las dos mujeres estaban sentadas junto a una ventana. La luna brillaba entera en el cielo. Olivia se acercó a Verena y la abrazó. Nunca me abandones, Verena. Te lo ruego. Verena le devolvió el abrazo y sintió su cuerpo estrechándose al de su amiga. No te preocupes, Olivia. No te voy a abandonar. Nunca. Gracias. Gracias. Al día siguiente, por la mañana, Olivia y Verena se pusieron a revisar el discurso que Verena debía dar esa noche. Somos seres humanos. Sí. Eso, así es. Olivia estaba junto a la ventana de una habitación del segundo piso. De pronto, su corazón se paralizó. Basilio estaba entrando a la casa. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa? Creo que nos han encontrado. ¿Quién? Basilio Ransom. El criado entró en la habitación donde estaban las dos mujeres. Un caballero está preguntando por la señorita Verena. Es el señor Basilio Ransom. Verena miró a Olivia. Iré a ver qué desea. Muy bien. Olivia se quedó esperando en la habitación intranquila. Verena volvió. Me ha pedido salir a dar un paseo pero te prometo que en una hora estaré aquí. Si ese es tu deseo bien. Sin mirar a Olivia Verena salió y bajó las escaleras. Basilio la estaba esperando en la puerta. Fueron a caminar juntos por el campo. Quería contarte algo. ¿Sí? Por fin. Después de muchos intentos. Hay una revista que quiere publicar un artículo mío. Y no solo eso. Sino que quieren leer todos los artículos que tengo escritos. Me alegro mucho, Basilio. Pero no sé si debes alegrarte tanto porque en mis artículos digo que no estoy de acuerdo con ese movimiento de las mujeres. Tu movimiento. Pues igual yo de todos modos quiero que te vaya bien por supuesto. Te lo agradezco. La verdad yo no creo que los hombres seamos culpables de nada. No creo que seamos malos ni que deberíamos sentir que somos menos que las mujeres. No, no. Yo no he dicho eso pero ¿por qué escuchas mis discursos si te irritan tanto mis ideas? Yo no escucho tus ideas, Verena. Escucho tu dulce voz. Eso es casi insultante. ¿Es la verdad? Pasa de ironías, Basilio. Verena, yo no tengo nada en contra de las mujeres. No tengo nada en contra de ti como mujer ni menos como persona. Mi único que interesa es defender a los hombres. ¿Defenderlos de qué? ¿De quién? De la feminización del mundo. Todo está siendo feminizado. Todos los jóvenes están feminizados. Vivimos una época nerviosa, histérica, llena de cambios. Una época de frases huecas y falsas delicadezas. ¿Delicadezas? Una época sin capacidad de desafiar y de resistir. Y eso se debe a la actual influencia de las mujeres. Mientras lo escuchaba ¿Qué estás diciendo? No lo puedo creer. Verena se iba sintiendo horrorizada. Es muy fácil culpar a los hombres de las desgracias del mundo. Pero también pues también fascinada. Al fin y al cabo ellos dos estaban conversando con pasión de los mismos temas. Por eso creo que el lugar de la mujer no está en la vida pública sino en la privada. En su casa. Lo que yo quisiera es tener a mi mujer en mi casa y pasarla ahí con ella. Ser feliz ahí con ella. Bueno, eso es muy cómodo. Pero una sociedad donde no hay lugar para la mujer no sirve para nada. Pero Verena. Ay, Basilio. En casa, Olivia se había pasado varias horas mirando el reloj. Verena se había ido hacía ya mucho tiempo. Olivia miraba por la ventana. Veía los árboles, el cielo y al fondo el azul del lago. Pero por ninguna parte podía ver a Verena y a Basilio. Ellos habían tomado una dirección distinta a la de la casa y estaban acercándose al mar. No quiero pelear contigo, Verena. Nunca. No es una pelea. Es un desacuerdo. Pero veo... Lo que veo es que no tenemos mucho en común. Ambos se detuvieron. Estaban pisando la arena. Se miraron. Y de pronto Verena vio en los ojos de Basilio una tristeza y un cariño tan grandes que sintió que el corazón le daba un vuelco. Verena. Yo... Yo tengo que decirte... Quiero... En ese instante Verena se acercó a él y le dio un abrazo con todas las fuerzas de las que era capaz. Te quiero. Y sintió... Te adoro. Pues sintió que el rumor de las olas estaba celebrando su unión. Te adoro. El rumor de las olas y también la mirada de Basilio. Te adoro. Y también el calor de sus manos entrelazadas. Te quiero. Su unión. Te quiero. Y... Y... Varias horas después Olivia seguía esperando a Verena hasta que finalmente se acercó a la ventana y exclamó... ¡Ah! ¡Por fin! La había visto. Verena estaba entrando a la casa. Olivia pensó en bajar para recibirla, pero... luego decidió quedarse en la habitación. Por fin la vio de cerca. Verena estaba ahí, tan hermosa como siempre. o quizás más hermosa que nunca. Pero una profunda preocupación ensombrecía su cara. Verena, por fin. Siento haberme demorado. Olivia se acercó a ella. Verena se sentó. Siéntate aquí conmigo, Olivia. Quiero decirte algo importante. Olivia se sentó a su lado. ¿Qué... ¿Qué quieres decirme? Me ha pedido que me case con él, Olivia. Y cuando me lo ha pedido te juro que solo he sentido... Sí. Amor y deseo por él. Olivia no le contestó inmediatamente. Pasó un momento antes de que atinara a preguntar. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía casarme con él, Olivia. Es que no puedo casarme con un hombre que tiene ideas tan distintas a las mías. Pero ahora... Ahora me siento tan triste y tan arrepentida que lo único que quisiera es buscarlo y pedirle de rodillas que me acepte. No, Verena. Has hecho bien. No lo he... Has hecho lo que debe hacer una mujer. Tú no puedes atarte a un hombre para siempre. Yo no quiero, no quiero eso. En ese momento, Verena rompió en llanto. Ayúdame, Olivia. Tranquila. Ayúdame, por favor. Tranquila. Al día siguiente, Basilio llegó hasta la puerta de la casa y tocó la campana. Quien le abrió fue Olivia. ¿Qué hace usted aquí, señor Ransom? Quiero ver a Verena. Ella se ha ido. No está aquí. ¿Y a dónde se ha ido? No esperará que se lo diga, ¿verdad? No, no hace falta. Lo voy a averiguar por mí mismo. Al día siguiente, a Basilio no le fue muy difícil encontrar a Verena. Leyó en los diarios que esa noche la señorita Verena Tarant iba a hablar en el Music Hall de Boston sobre los derechos y la liberación de la mujer. Basilio compró un boleto y esa noche fue el primero en sentarse en su butaca. Verena, sin saber bien por qué, espió al público apartando ligeramente el telón. Dios mío. Corrió de regreso a su camarín y cerró la puerta. Olivia, Basilio está ahí, sentado en el público. No voy a poder hablar. Estoy, estoy demasiado, no puedo. Estoy deshecha. Estoy demasiado nerviosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Verena? La sala está llena. No puedes hacer esto. Y menos por un... Sentado en su butaca, Basilio piensa que debe verla. Adivina el camino y se acerca al camarín. Dios mío, Olivia. Olivia lo ve venir desde lejos y le dice al guardia. Por favor, no deje pasar a nadie. Sí, señorita. Despreocúpate y concéntrate, Verena. No vas a verlo. Quiero ver a la señorita Verena Tarant. No puede entrar, señor. Dios mío, está allá afuera. Un minuto, señorita Tarant. A escena en un minuto. Está allá afuera. No puedo. No puedo salir. No puedo. Vamos, Verena. Cálmate. La gente te está esperando. Eso es lo más importante. No sé. No. Sí. Sí. Tengo que hacerlo. Voy. Voy. Verena se hace el ánimo. Abre la puerta y sale de su camarín. Allí está Basilio, a unos metros, mirándola con los ojos más tiernos que ella nunca. En fin. Ella Basilio. Basilio, amor mío. Y delante de Olivia, Verena abrazó a Basilio y no lo soltó hasta que empezó a derramar lágrimas. Muchas lágrimas silenciosas y profundas. Vámonos. Vienes conmigo ahora mismo. Nos iremos a Nueva York y mañana nos casaremos. Basilio entró al camarín sin mirar a Olivia. Descolgó el abrigo de Verena y salió. Dios mío, ¿a dónde me llevas yo? Salió con ella del brazo hasta la calle. Ven. Los estaba esperando un carruaje. No mires atrás. Pero ¿a dónde vamos a ir, amor? Ven, vámonos. Ah, Basilio. Me siento tan feliz. Verena estaba llorando. Y es de temer que en aquella unión en la que estaba a punto de entrar, yo te amo. Pues esas no serían las últimas lágrimas que estaba destinada a verter. En el teatro, Olivia dijo. No. No cancelen nada. Yo daré el discurso. Vengo a decirles la única verdad que ha guiado mi vida. Las mujeres somos seres humanos como los hombres y merecemos los mismos derechos, el mismo respeto y el mismo trato. Y así, mientras Verena iba al matrimonio para servir a un hombre, Olivia se quedaba sola para servir a su misión. Quizá algún día, muchos años después, Verena y Olivia habrían de encontrarse. ¿Qué se dirían? ¿Se contarían sus vidas? ¿Se abrazarían? ¿Se pedirían perdón? Pero esa es otra historia. A veces basta lo que ocurre una noche para marcar un destino. Gracias por escuchar conmigo Las Bostonianas de Henry James, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Norma Martínez, Urpi Gibbons, Mónica Sánchez y Julián Legaspi. Adaptación de Alonso Cueto, dirección general Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!